Más Si algo bueno te sucede Y lo quieres repetir La magia se hace presente Si tú dices más, más, más Si mamá te da la leche En tu vaso favorito Y tú quieres repetirte Pide más, más, más Si papá me hace costillas Y con eso me hace reír No quiero que termine nunca Yo le pido más, más, más Más, más, más Más, más Si papá juegas el caballo Y tú quieres cabalgar Arriba de sus rodillas Pide más, más, más Más, más Más, más Más, más No, 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 amigos, amigos, no